Mérida Mérida También podría ser por su música Pues desde luego que sí De hecho son ocho ciudades nada más en el país Que son ciudades creativas por la UNESCO Varias de ellas por estos temas Por la Gastronomía 2 Ensenada y Mérida Que se acaba de sumar a esta categoría Querétaro también se sumó Por un tema ahí de diseño industrial Y la verdad es que Muy contentos Yo creo que Mérida sea reconocida Cada vez más a nivel nacional e internacional Por cosas buenas Por cosas positivas Hace poco también tuvimos el nombramiento De ser la ciudad La mejor ciudad para visitar de todo el continente americano Superando a Quebec Que siempre había estado en los primeros lugares Es decir, tenemos una ciudad afortunadamente En buen estado No, no solo en buen estado Es una de las ciudades más bellas Y seguras Entonces si se junta esto con los yucatecos Que son a todo dar La comida, la música, la seguridad Y la belleza Pues es único Mérida Sí, la verdad somos muy afortunados Joaquín Y eso es algo que tenemos que también cuidar Mi abuelita decía que si le echas más agua a la limonada Pues termina por aguarse O diluirse Y Mérida ha crecido en los últimos 100 años Cuatro veces Es decir, éramos 250 mil habitantes Hace 100 años Hoy somos prácticamente un millón o más A ver qué dirá el recién censo del INEGI Pero el reto está ahí El cuidar la identidad El sentido de pertenencia Las tradiciones La cultura Y por supuesto Este tipo de nombramientos Vienen a ratificar El compromiso que tenemos Como gobierno municipal De impulsar este tipo De políticas públicas ¿La limitación para ir a Mérida es cuál es? Por supuesto Pues bueno Hoy tenemos una ciudad La más segura del país Por cierto La última reciente encuesta Nacional de seguridad Pone a Mérida como la ciudad Con mayor percepción de seguridad Exactamente los números al contrario Es decir El 72% de la población Se siente segura Creo que a nivel nacional es al revés 73% se siente insegura Pero esto nos da también garantías De que la gente que quiera visitar nuestra ciudad Que donde por cierto No esté el tianguis turístico en marzo Pueda hacerlo Pueda disfrutar Pueda caminar las calles Pueda comer su comida Y pueda irlo en familia Pues bien alcalde Pues ahí nos veremos pronto Muchas gracias Joaquín Gracias a ti y a todos Se está muy bien Renan Barrera Concha Alcalde Presidente Municipal de Mérida Panista Gracias Gracias